Hola, ¿cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de 7 Delicines Grand Cross. En este video vamos a ver estas noticias que acaba de publicar Netmarble, o bueno, la página oficial de 7 Delicines Grand Cross en su canal de YouTube. También revisé el foro oficial y no se ve aún ninguna noticia, pero veamos este video cortísimo, 12 segundos, y voy a dar mi opinión al respecto. Veamos. Eso sería todo lo que nos están enseñando. Cosas muy importantes que resaltar de este video. Bueno, como ya están viendo en toda la pantalla, se viene Meliodas Modo Asalto, es algo que ya estábamos especulando, y también nos dijeron en las notas de desarrollador hace bastante tiempo de que iba a llegar luego de Scanner Da One. Entonces por ahí vamos todo bien. Podría hablar de lo que puede venir después de esto, sí, pero para no alargar mucho el video queremos hablar primero de esto. Esto va a haber un evento, estos eventos de acá, de celebración de gemas, y si es que no me estoy equivocando, es esa celebración donde si haces misiones al día, son unas misiones simples, compartir el juego, o hacer pues fuertes holgres, o una partida de PvP, etc. Puede ser cualquier cosa, te dan unos tickets o un de bingo, y tú puedes jugar ahí, y te puede salir premios desde oro, hasta pues una muy buena cantidad de gemas, pero esos son 10 ganadores, y de ahí, no lo sé, 100 gemas son 1000 ganadores, etc, etc. No exactamente esas cantidades, pero esos son los eventos de gemas o de diamantes que han traído antes, y son muy buenos, la verdad, si tú tienes mucha suerte, te puede salir una muy buena cantidad de gemas, si es que aún no tienes las suficientes para lanzar por Meliodas Modo Asalto. Así que bastante emocionado por eso, esos eventos me han encantado siempre, va a ser la tercera o cuarta vez que lo están trayendo a la versión global, así que hay que aprovecharlo al máximo y hacer todas las misiones diarias, sobre todo porque ya nos queda pues muy, muy poco tiempo para ahorrar lo último que nos quede por Meliodas Modo Asalto. En sí también quisiera ver la información de cuál es el banner que van a traer, si es que no van a cambiar el mismo que está en la japonesa, porque si esto es así, creo que vale bastante la pena hacer sumo en este banner. Pero bueno, esta es toda la información que quería traer en este video, no quiero que se largue nada más y si esta información te parece útil, deja tu like, es bastante tarde pero tenía que hacer este video, nos vemos en uno próximo, suscríbete sobre todo y en los comentarios déjame alguna recomendación de cualquier video que te guste que yo traiga siguiente al canal, los voy a estar leyendo, nos vemos en uno próximo, cuídate mucho, chau chau.